hola mis amores bienvenidos a mi canal hola mis amores buenos días, buenas tardes, buenas noches depende de la hora que usted me está mirando como vieron chicos, si, tenemos hoy una reseñita acerca de este perfumito se los acerco, miren pues es el de Lina la rosé de la casa de perfumes de Marlin esta chicos esta belleza que aquí les voy a estar compartiendo, hablándoles como me va con ella cual es mi opinión acerca de este perfume, así que si usted es nuevo por aquí, me presento mi nombre es Lina y este es el canal Beauty de Lina los invito a que se suscriban me regalen un like y me dejen su comentario y ahora quédense hasta el final que ya vamos a comenzar pues si chicos, aquí les hablo de esta belleza así se ve su cajita es la primera que tengo de esta casa y bueno pues la única también así se abre y bueno pues así se ve ya esta belleza esta niñita esta princesita chicas esta princesita porque esta fragancia es así esa fragancia huele a princesa a niña bonita a niña buena la verdad es que si vamos a ponerle todos estos adjetivos a la niña que se va a poner esta fragancia entonces vamos a comenzar ay dios les puedo decir que esto es una belleza vamos a esprayarla chicos ay que rico que perfume tan fresco la verdad se siente fresco es un perfume muy fresco es chispeante también en su salida esta fragancia es súper rica es una fragancia yo digo que saltarina siempre digo que esta fragancia es saltarina porque de verdad que se siente resalta chicos por lo menos en mi piel esta fragancia se hace hermosa tenemos esta fragancia tiene unos acordes principales que dice que es floral es fresca contiene o tiene notas de rosa es una fragancia acuática frutal amizclada tropical y cítrica es una fragancia para mi muy pero muy muy floral muy fresca la verdad es que si la verdad es una belleza vamos a ir a lo que son sus notas porque después les voy a estar contando acerca de esta fragancia como se me proyecta chicos en mi en sus notas de salida encontramos lichi pera y bergamota y en sus notas de corazón encontramos rosa turca peonía notas acuáticas y notas florales y en sus notas de base encontramos amizcle blanco notas amaderadas y vetiver haitiano esta fragancia a mi se me hace si como siempre les he dicho cuando le he hablado de ella en otras ocasiones una rosita una rosita muy bonita una rosita así muy tranquila pero a la vez saltarina una rosita así como para niña princesa niña buena niña bonita chicos esta esta fragancia así me huele así me huele pero es una ricura no digo que es una una fragancia como elegante no les puedo decir no la siento así con esa elegancia la verdad sino más bien la siento así fresca que nos va a ayudar a pues a sacar ese calor de adentro y nos va a refrescar es así una lluvia una de rocío envuertico en lo que es la rosa y bueno pues la peonía también chicos esas notas acuáticas aquí están presentes la verdad ay que rico se me hace muy fresca sobre todo para el calor chicos esta fragancia yo la voy a estar sacando pero mucho mucho provecho en el verano en el verano si ustedes la tienen la quieren usar en primavera está bien usen la primavera pero yo se las recomiendo mucho pues para el verano porque esta fragancia la estuve yo no la compré a ciegas yo la estuve usando anteriormente un dicam chicos un dicam que me envió mi amiga Gaby mi amiga Gaby me envió un dicam hace ya un tiempito y yo le saqué mucho provecho a ese dicam créanme me rindió muchísimo pero lo usé sobre todo para el tiempo de verano en el calor calor son calor extremo se los compartí en un video que hice de perfumes para calor extremo esto me dio una proyección espectacular la verdad duración espectacular también chicas esta fragancia yo me la puse y mientras más pasaban las horas pues ella más se iba sintiendo era como que se iba activando con el calor esta fragancia se activaba con el calor la usé un viaje que fui a Cuba y la usé en un viaje que fui a Jamaica que son los dos estos dos países calor son extremos la verdad y esta fragancia se hizo así espectacular es espectacular es en estela proyección duración todo el olor de esta fragancia es exquisito la verdad tengo una compañera lo tengo que decir porque ella me ve ella me ve y seguro va a ver este video ella usa esta fragancia chicos una compañera de trabajo y me encanta fue lo que me hizo decidirme acabar de comprarla porque me encanta como se siente como se proyecta en otras pieles en este caso de la compañera mía del trabajo se le siente muy pero muy bonito es como su perfume firma cada vez que yo la siento a ella yo le pregunto te pusiste de lina la rosé y bueno pues si ella me dice que si y entonces eso fue lo que me hizo comprarla porque ella se la pone casi todos los días diría yo que yo creo que de los cinco días tres veces en la semana ella se la pone así que yo diría que es como su perfume firma y eso fue lo que hizo acabar de decidirme a comprarla porque cuando se la siento a ella pues la verdad es que me encanta se le siente bien bonito se siente así bien bonita la esas notas florales así fresquita la verdad me encanta me encanta como se le proyecta a ella y bueno pues también a mí pero por eso se las traigo se las quería compartir en esta pequeñita reseña entonces pues a mí la verdad si les digo siempre prueben fragancias antes de comprarla más estas que son un poquito más costositas la verdad porque a lo mejor no lo que me funciona a mí pues no les va a funcionar igual a todos chicos entonces pues me encanta se siente un tantico dulcita la verdad no es lo más dulce la verdad es que no pero un tantico muy rica cuando yo la spray chicos se queda el olor se queda el olor en todo el ambiente la verdad es que sí pues nada aquí tenemos de lina la rosé es la única que tengo de esta casa espero pronto o algún en algún momento poder tener alguna otra chicos la verdad las demás no las he probado es solamente esta la que he probado las otras no las he probado pero ojalá las pueda probar pronto y bueno y tener alguna otra más porque la verdad es que si se parecen a esta o tienen un leve leve parecido sobre todo lo que es la duración me encanta las fragancias que duren me gustan mucho las fragancias que duren y que se proyecten así que si la obtendría si la obtendría esta es una fragancia que yo digo que cuando se acabe son de esas que volvería a comprar la verdad es que sí me encanta la el olor más chicos el olor es rico bueno ya está aquí esto era bien pequeñito bien cortico y ya ustedes saben que si no si me dejan sigo habla que te habla así que me voy a despedir de todos ustedes dándoles gracias muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en un próximo video mis amores las fragancias